La verdad que muy contenta, anoche llegué de Viedma para poder acompañar al intendente, al ministro y al pueblo y a los vecinos porque para nosotros esta obra de gas que va a beneficiar a más de, o sea, son 51 familias pero van a ser alrededor de 100 más o menos y dos obras, hoy otra en Los Cipreses, donde está el jardín también, es muy importante porque era un reclamo de los vecinos y a través de la comisión de gas que yo la preside Soraya Yaguar y yo estoy como vicepresidenta entran a través de la Secretaría de Obras Públicas, obras de gas en distintos puntos de la provincia de Río Negro en este caso entraron las dos obras del Bolsón y bueno, las pude defender, pude contar, digamos y bueno, y ahí los integrantes de la comisión toman la decisión de votar o no cada obra y nuestros compañeros legisladores nos acompañaron, así que estamos muy contentos porque esto es un gran avance este gobierno de Río Negro que preside Arabella Carreras ha seguido con obras a pesar de la pandemia y pensando siempre en mejorar la vida de los vecinos en cada pueblito, en cada lugar no sé, uno ve transitando la Ruta 23 y ya en Clemente y Oneli tienen conectividad y después llegando a los Benucos tenés 4G y eso es importante, o sea, es tan importante un pueblo de la provincia en chiquitito como uno grande y nosotros en el Bolsón que somos la última localidad de Río Negro este intendente, mi compañero Bruno Poboliano que siempre, bueno, está inquieto en poder presentar obras y presentar al gobierno y articular con el ministro Valedi que tan cálidamente siempre nos recibe y hay que gestionar, y yo gestiono, yo acompaño, gestiono, gestiono, gestiono como siempre dije, yo iba a ser una legisladora que más allá de los proyectos iba a gestionar, iba a ayudar a los vecinos de, mis vecinos del Bolsón, bueno, y toda la zona, ¿no? de que me toca, digamos, y que es ñorquinco también que estoy acompañando con el tema del turismo y todo lo que, también hubo una licitación ayer en ñorquinco que benefician a 17 familias que también lo votamos en la comisión, así que estoy más que feliz Sí, muy importante el rol del legislador, Adriana, siempre lo hablamos, tenemos un legislador de nuestra ciudad, digamos, que pueda en Viedma ir volcando todas las necesidades del pueblo eso se nota muchísimo los cambios que hemos tenido en este último tiempo que no es lo mismo contar con legisladores provinciales de otras ciudades que tener uno propio Claro, uno defiende, digamos, los intereses de la localidad después, por ejemplo, estando en Viedma, pude estar con el jefe de la policía de Río Negro donde le llevé inquietudes de la comisaría 12, donde le llevé inquietudes de la comisaría de la familia donde pude conseguir para la comisaría de la familia poder mejorar todo el sistema de informática que tienen que, bueno, esa gestión la hice yo a través de plantear la necesidad porque dentro de las estructuras por ahí es más difícil que llegue entonces el pedido de un legislador, bueno, tiene su peso, digamos entonces pude acompañar también el tema de armar el equipo técnico armar también, acá presentaron un proyecto para agrandar la comisaría 12 también donde las necesidades que tiene el machine, las necesidades que tiene el foyel Y la falta de destacamentos, ¿no? policial, eso se está analizando Pero, claro, se está analizando El tema es que hay que tener en cuenta que nosotros ya terminamos el presupuesto pero es muy importante que cuando se arme el presupuesto para el año que viene que nosotros después como los legisladores tenemos que votar cada institución tenga las necesidades que tenga la comunidad entonces pueda entrar dentro del presupuesto Del mismo modo que tenemos un destacamento acá en el barrio donde está Semuco que ahí quieren poner un destacamento de bomberos y también otro destacamento policial porque no solamente tiene que ver con la estructura también tiene que ver con personal y ese significa recursos económicos entonces para que puedan entrar los proyectos para el año que viene y puedan ser considerados Eso es muy importante la gestión y yo soy gestionadora